Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta secuencia de Show Pymes, el consejo de emprendimiento para tu negocio. Hoy tenemos algo muy importante, tengo un gran invitado que nos acompaña y nos va a dar unos consejitos para que tu negocio pueda prosperar no solamente en el ahorro, unos tips, sino también para contarnos una novedad, ya que todo actualmente estamos ahorrando en dólares, entonces él tiene un negocio muy importante que te va a interesar. Hola, bienvenido Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Gracias por tu compañía y te damos la bienvenida, porque justamente vamos a aprovecharte para que tú nos des unos tips, ¿no? Para la gente, porque sabemos que los peruanos no somos típicos de ahorrar, pero la pandemia ha hecho que muchas cosas y el emprendimiento empecemos a ahorrar. ¿Qué opinas referente a eso? Claro que sí, creo que sí, creo que la pandemia, desde el año pasado y los momentos que estamos viviendo este año, nos lleva a todos, jefes de familia, amas de casa, empresarios, emprendedores, a pensar en ahorrar. Y creo que la primera pregunta que se viene es, ¿en qué gastos de alguna manera quizás ya no son tan necesarios hoy en día? Así es, así es. En esta nueva normalidad, en estas nuevas maneras de vivir, en esta nueva manera de manejarnos, creo que por ahí hay que empezar. Y a partir de esos gastos que de alguna manera empezamos a identificar, que ya no son tan necesarios, ¿no? O que son quizás suntuosos, ¿no? Empezar a reducir y empezar por ahí. Evidentemente, como te había comentado, el peruano típicamente no es una persona de ahorro, ¿no? Sin embargo, el hecho de ya encontrarse una coyuntura un poco que no sabes el panorama de lo que va a pasar, ha hecho que mucha gente emigre al ahorro en dólares, ¿no? Exacto. Entonces, cuéntanos, ¿qué ventajas tiene ahorrar en dólares? Bueno, tú lo has dicho, si bien nos tenemos o no es parte de nuestra cultura ahorrar, creo yo que, nuevamente, las circunstancias nos ha llevado. Y sí, creo que hoy en día, después de haber pasado la pandemia, de lo que ha sido este año, mucha gente ha pensado decir, sí, caramba, ¿no? He empezado a vivir de mis ahorros, de lo poco que he podido haber. Y como dices tú, definitivamente es bueno hacerlo en dólares, ¿no? Más en estas circunstancias, más en un corto plazo. El año pasado, en medio de la pandemia, el sol perdió el 10% de su valor. Claro. ¿No? Con respecto al dólar. Y así también otras monedas de la región. Este año estamos nuevamente, a la fecha, perdiendo casi el 11% del valor. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo, de alguna manera, ahorré 10.000 soles, ¿no? Con esos 10.000 soles, yo a inicios de año podía comprar más dólares que los que puedo comprar ahora. Claro. 10% aquí, 11% menos dólares. 11% más, ¿no? O si yo, de alguna manera, ahorré en dólares, lo puse en algún negocio o lo puse en un depósito a plazo, fijo, y me daban 5% anual, ¿no? Si ya, de alguna manera, yo tengo 10.000 soles, más ese 5%, cuando yo quiera comprar, que es lo normal, quizás un auto, quizás un inmueble, que normalmente acá en Perú, todos esos precios... Están en dólares. Están en dólares. Así es. Entonces, uno mismo dice, caramba, perdí en dólares, ¿no? Entonces, por eso lo mejor era, desde un comienzo, cambiar, quedarnos en dólares, el dólar sigue siendo reserva de valor para muchos de nosotros, la crisis nos lo muestra así, y mantenerlos en dólares, de alguna manera, nos permite que, por tipo de cambio, no perdamos, no perdamos por el tema de las tasas, sin embargo, no significa, pues, que sea del todo, del todo, correctamente en un largo plazo, ¿no? Pero yo creería que, en medio de una crisis, la misma coyuntura nos demuestra que sí es así. Claro, esto hace que el mercado sea cambiante, ¿no? En momentos en que hay que manejar nuestros ahorros en dólares, pero en otro momento, el dólar va a volver, digamos, a su normalidad, y esto implica que tengamos que cambiar a la moneda, ¿no? Por supuesto. Siempre el dólar va a ser la moneda más fuerte frente a una crisis, ¿no? Exacto. El dólar sigue siendo, en el mundo, reserva de valor, sigue siendo una moneda con la que se tranza comercialmente, o sea, si no me equivoco, y cifras que dio el presidente del Banco Central hasta el año pasado, todavía el 65 al 60% de las transacciones a nivel mundial es en dólares. Así es. Entonces, sigue siendo todavía una moneda, pues, que, como mencioné hace un rato, para todos nosotros nos mantenemos en dólares y finalmente los cambiamos, gastamos, los cambiamos, invertimos, y no es solo eso, sino que en un país como el nuestro, muchos precios están dolarizados. Así es. Sobre todo de lo más, vamos a decir, lo que implica una inversión mayor. Claro, y sobre todo también los pequeños negocios emprendedores han empezado a comprar cosas importadas, ¿no? Y esto también hace que el mercado cambiante exista la necesidad de comprar dólares para pagarle, pues, a estos importadores que van utilizando. Por supuesto, ¿no? El emprendedor peruano es muy comerciante y el comercio está, de alguna manera, está sobre la base del comercio internacional. Valgan verdades, valgan verdades, de la importación, de la exportación, pero en este caso de la importación, somos un país importador y definitivamente cuando querramos pagar a nuestro proveedor, es en dólares. Es en dólares, ¿no? El transporte internacional, los fletes, son en dólares, ¿no? De hecho, es la explicación de por qué tenemos hoy en día precios altos de los alimentos y de muchos productos, ¿no? Porque el tipo de cambio te aumenta esos precios, pero el transporte internacional y local también. Claro, y como ha habido una crisis justamente en el tema de transporte marítimo, entonces también ha hecho que se encarezcan un poco los insumos y todo esto, ¿no? Ahora vamos a darles unos tips a nuestros emprendedores de cómo podemos administrar nuestros ahorros, ¿no? Es decir, que si, por ejemplo, usted tiene un monto que va mensualmente a generar, tiene que hacer ciertas divisiones, ¿no? Primero, primero, hacer un monto para pagar sus costos fijos, que puede ser la luz, la internet, todos sus gastos. Y asimismo, otros para el ocio, para el entretenimiento de la familia, que es importante. Luego, otro monto para la inversión y otro monto que usted siempre tiene que estar ahorrando. Cuéntanos un poco cómo tú podrías definir esos tips para nuestros emprendedores, ¿no? Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es, como les dije hace un rato, hay que identificar aquellos gastos, aquellos ítems, o hacer nuestro listado y decir, bueno, quizás en esto hoy en día ya debo reducirlo, ya no debo gastar, ¿no? Por otro lado, creería y me parece bastante bien, ojo también con este tema del entretenimiento, con viajar, con la campaña navideña, con los regalos hoy en día, con endeudarnos, ¿no? Ojo con utilizar la tarjeta de crédito. Si de alguna manera nosotros necesitamos endeudarlos, es importante que recurramos a préstamos, a las entidades financieras y pedir un préstamo. No compremos o no compramos al crédito algo que sabemos, así sea un juguete, un Nintendo, o los juguetes de toda la familia, o para las fiestas con la tarjeta, y financiemos con la tarjeta algo por un año, ¿no? Para eso es mejor ir a una entidad financiera, tomar un préstamo personal o algún préstamo, pero no usar la tarjeta, porque en la tarjeta las tasas son demasiado, demasiado altas. Sí. Entonces, hay que hacer buen uso de la tarjeta, y si lo usamos, definitivamente es, lo usamos, y cuando me toca la fecha de pago, recurrir a pagarlo del total. Claro, uno tiene que definir sus limitaciones económicas, ¿no? Exacto. Digamos, si yo sé que mensualmente recibo mil soles, entonces tendrá, digamos, que jugar con ese presupuesto, pero si de pronto yo no me puedo endeudar para pagar letras de dos mil sabiendo que recibo mil, ¿no? Y esto va a hacer que al final usted no pueda cumplir con sus compromisos, y en el mercado financiero usted no pueda acceder a nuevos créditos. Entonces, es importante saber administrar eso, y especialmente en este tipo de panorama que no lo tenemos todavía muy cierto, ¿no? Sabemos qué va a pasar más adelante en nuestra política, y así mismo también estos cambios de mercado, ¿no? Que ahora han incrementado a nivel con el tipo de las monedas que existen, ¿no? Cuéntame, yo sé que tienes una empresa, justamente está con tu logotipo, ¿no? Que es No Un Cash, ¿no? Ahora, en el tema de pandemia, ¿ha habido un incremento del tema de las operaciones en dólares? O sea, porque me imagino que muchos emprendedores que antes no hacían negocio, de repente trabajaban en un empleo, al lanzarse o a quedarse sin trabajo, han empezado a importar productos para empezar a vender al mercado peruano. Y esto hace que la necesidad de la moneda cambiaria, que es el dólar, ¿ha podido ver tú esa noticia? Sí, yo creo que el mercado cambiario en sí, por llamarle mercado, ha crecido, o sea, ha aumentado. Normalmente, según cifras de un estudio del Banco Central acerca de la dolarización de la economía al 2017, indicaba que casi el 60% de las empresas en el país facturan en dólares. ¿Por qué facturan en dólares? Por lo que tú has comentado. Porque yo quiero ganar en dólares para pagar mis deudas en dólares. Así es. De hecho, es otro tip para, estábamos hablando de endeudarse, no endeudarnos en dólares si ganamos en dólares. Así es. Pero bueno, a lo que voy es que sí, definitivamente, el empresario peruano, el emprendedor peruano factura en dólares. Es más, la gente que da servicios muchas veces te cobre en dólares, ¿no? Entonces, en momentos de crisis y en momentos de incertidumbre, como lo tú has descrito, y que creo que seguimos todavía en ese momento, es bastante probable que la gente siga facturando o relacionando sus negocios al dólar, por los motivos que hemos mencionado acá. Así que sí, sí, el mercado cambiario ha sido mayor. La necesidad o la demanda de dólares la he visto este año aumentado. O el mercado cambiario ha sido empujado por la adquisición de dólares por los usuarios, por los agentes económicos, se lo quieren llamar. Para mí, por el tipo cambio-venta. Claro. Y también porque, obviamente, que sí ha habido momentos de incertidumbre, de temor, y la gente simplemente ha pasado su dinero de soles a dólares, ¿no? A dólares, así es. Entonces, todo eso sí definitivamente ha hecho que este mercado se amplíe, que la actividad de compra y venta de dólares sea mayor, ¿no? Y bueno, y lo que nosotros hemos hecho es digitalizar esta compra y venta de dólares que se hacía en la calle. Así es. Nosotros decimos, te damos un tipo de cambio tan bueno como el de la calle, pero te ofrecemos una transacción rápida y segura a través del sistema financiero. Perfecto. Adquiere tus dólares por vía internet, ya no tienes que movilizarte de tu celular, de tu computadora y te damos un tipo de cambio tan bueno como el de la calle. Claro. Aparte de la comodidad, también es la seguridad, porque recuerda que en una época hubo una temporada de asaltos y robos justamente a los cambistas y de alguna manera uno se arriesgaba al hacer el cambio justamente en la calle, ¿no? Por las cantidades. Y segundo, pues es la comodidad de tu hogar que la gente en pandemia ha aprendido ya a utilizar las computadoras, las aplicaciones, cosa que nosotros era considerado de aquí a cinco años por lo menos. Sin embargo, la pandemia lo ha acelerado y ya la gente ha aprendido a consumir por la internet. Muchos productos han levantado hasta el 500% de sus ventas justamente por esto de digitalizando su propio negocio. Ahora, cuéntame, ¿cómo nace Non Cash? La gente quiere de pronto saber cómo nace esta empresa, esta alternativa para cambiar sus dólares. Nosotros, y como nuestro nombre lo dice, a lo que apostábamos era al no manejo de efectivo. Nosotros sabíamos que en algún momento en un país como el nuestro, cada vez vamos a utilizar menos efectivo. Apostábamos porque las transacciones cada vez se iban a hacer electrónicas o digitales, ¿no? Por supuesto, como dices tú y lo hemos notado nosotros, la pandemia y esta transformación digital en la que hemos tenido que obligados a entrar, o la pandemia lo ha acelerado, ha sido mucho mayor y nos ha ayudado. Nosotros nacemos de eso, de apostar por el no manejo de efectivo, apostar por una transacción electrónica digital y entramos a la compra de 20 dólares porque, sin lugar a dudas, es la transacción que se lleva a cabo en el Perú día a día, diario, de manera masiva y todo el mundo lo hace. Posteriormente queremos ir a otros servicios. De hecho, hay emprendedores que no son usuarios de todas las entidades financieras o no tienen acceso y a través de nosotros pueden hacer sus pagos, ¿no? Yo soy usuario de la entidad financiera A, pero tengo que hacer un pago en la C y mandar a una persona y hacer la cola, ¿no? Entonces, simplemente con nosotros es transfíronos a esa entidad y nosotros hacemos tu pago por ti. Entonces, ese tema de, como mis clientes lo han llamado, el multibanco o multipagos, también hemos empezado a ofrecer. Y la idea es cada vez ofrecer más servicios relacionados a transacción comercial, a agilizar esto. Pues yo tengo clientes que hoy en día ya dicen, oye, ¿cómo yo me movía con 5 mil, 20 mil, 30 mil dólares ahí? Y encima una persona me acompañaba, perdía una hora, asustado, ¿no? Y también temas de salud, ¿no? Así es. La pandemia. Cambio ahora, prácticamente te transfiero y en 10 minutos tengo mi cambio. Así es, así es. Nosotros ya tenemos dos años en el mercado, hemos dado muchas muestras y seguimos dándolas de que somos una empresa seria, confiable y segura para que más emprendedores y personas cambien con nosotros. Justamente ese era el detalle de muchos de los emprendedores, ¿no? Cuando tienen su negocio, tienen el problema justamente del tipo cambiario, ¿no? Cuando tú compras productos importados en dólares, tienes que facturar en dólares porque el negocio del dólar supuestamente va cambiando. Es decir, el proveedor puede venderte 20 dólares en este instante, pero pasa el mes, te lo vende a 21, 23 y tus precios tienen que acomodarse a esto porque si no al final tu margen de ganancia se va a ver reducido. Pero me parece interesante tu servicio en el cual a las personas emprendedoras o personas que tienen un negocio y que tienen esa dificultad de justamente a veces hacer pagos a otras entidades en dólares, ¿no? Exacto. Porque generalmente, generalmente pues tú tienes, manejas tus operaciones en soles y ahí está un poco el problema, ¿no? Y no solamente haces el cambio, sino los ayunas en las operaciones. Te felicito realmente eso porque eso es un gran nicho que existe en nuestro país, en los emprendedores y si eso se maneja muy bien y se puede inclusive hacer compras internacionales, eso va a estar fabuloso. Exacto. La idea es seguir sumando a la bancarización de la economía, la bancarización de la actividad comercial. Una empresa como la nuestra lo hace, ¿no? Todas las operaciones están dentro del sistema financiero, tienen trazabilidad, de alguna manera entramos a más, fomentamos la formalidad y al final el empresario, como dices tú, siente pues que ahorra tiempo, ahorra dinero y está seguro. Perfecto. Bueno, ahora sí, agradecemos a Noncash. Danos tus redes o cómo la gente se puede conectar contigo para empezar a hacer negocios contigo. Contáctenos directamente a través del WhatsApp 964079341 o a través de nuestra web www.noncash.p. Un gusto, muchas gracias por el espacio y bueno, y a su disposición para aquellos emprendedores y personas que quieran conseguir un tipo de cambio y una operación mucho más rápida, cuenten con nosotros, por favor. Noncash. Perfecto, le damos las gracias por su visita, ya saben toda esta información que es muy importante para tu negocio, especialmente si lo tienes en dolerizado. Y esto fue la secuencia del segmento de Show Pymes y nos vamos a unos comerciales.